Buenas, regondré bienvenidos a una nueva video de reacción para mi canal, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo, les agradezco muchísimo, recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener, también van a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasarse por ahí darle like, comentar, compartir, suscribirse, son mega ultra bienvenidos a pasarse por ahí, me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de esta familia que va creciendo cada día, un poquitito más lo pueden hacer suscribiéndose al canal, dándole la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos, por supuesto, qué más, este, mirar el vídeo, comentar, compartir, darle like, dejar sus like, todas esas cosas ayudan y apoyan un montón a lo que es el canal, así que si quieren hacerlo, son mega ultra bienvenidos, este, así que nada, eso, lista de reproducción por acá, van a tener como una, una etiqueta de lo que es la lista de reproducción que tenemos de Danna Paola en el canal, ya tenemos muchísimas reacciones de ella, así que ahí tenemos un poco más de ella, así que bueno, vamos a comenzar a reaccionar a, es, se llama, espero que me salga bien, por favor, Issam, Alnejar y Danna Paola, si tú vuelas, se llama la canción, así que vamos a, remix, así que vamos a darle previs, ver qué, onda, no me esperaba esta canción, así que bueno, vamos con Danita. Hey Google, what's on my calendar? At 9pm, you have bonfire by the beach. Oh, ese bronceado, bien bonita, me gusta, y bueno, yo como les dije, soy fan cuando tiene un solo color en el pelo, me encanta, amo cuando se ve un solo color. Los dos colores le quedan super cool, pero es algo personal cuando la veo así de un solo color en el pelo, me encanta. Span English, hey, me encanta, me encanta que sea como el Span English, no tan entreverado, como que llega una palabra y la otra la corte y canta enseguida en inglés y viceversa, sino que sea como más larga la frase, o el fraseo sea más largo y lo venga trayendo así en español e inglés. Hey, parece chiquito, hey, parece super chiquito. Algunos saben cuántos años tiene Issam, para saber y yo más o menos ir conociéndolo. Si tiene alguna canción que me quieran recomendarle a ustedes, están los comentarios para eso, así que también. Bien, creo que va más al estilo de él seguramente, porque por este estilo no la tenemos tanto a Adana, pero me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho como suena. No, 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 no. ¿En qué idioma está cantando? Según me puede poner también, perdón que pregunte tantas cosas, es que como, este canal no es como un canal donde informas, sino que yo voy aprendiendo de ustedes que son los fans y nada, a eso vamos a conocer un poco entre todos. No es un análisis, en los análisis uno enseña, explica y demás, acá conozco, es distinto, por ahí siempre pasa alguno que me dice, ¿por qué no buscaste en Google? Una canción súper para verano, para boliche, para romperla completamente en el boliche, creo que va para ese lado, creo que él va para ese lado más movido, más fiesta, más toda esta onda de levantar el party, como dicen. Así que me gusta, me gusta, es un estilo que me encanta que lo tenga Adana en esta canción porque no tenemos canciones tan como en estos sonidos. ¿Será porque me gusta mucho ella que cante canciones baladas? Que acá cuando canta un poquito más, la voz desnuda así con solamente algún instrumento, poquitos instrumentos, me llama la atención y como que, oh, mierda, esto quería escuchar. Me pasa así, cuando las canciones son súper movidas, bien, esta era que dijo que iba a traer una nueva, esto me parece que es bastante viejito por el color de pelo y todo, que está bastante distinta. Pero dijo que esta era una nueva traer canciones baladas, espero que traiga canciones baladas pero románticas, ¿vieron? No hace falta hacer canciones de desamor. ¿Canción es una canción linda? ¿Baladonga? ¿Puede ser? Amo contra el balado. Pasar el día en la playa, dejar las horas pasar, abrazarte en la arena y tus labios besar, nos hundimos bailando en el mar. Uy, esos dos tonos de ella misma, en la misma parte. ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos! 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 Me gustó la canción, me gustó, es una canción para descontracturar, una canción así como bastante para salir, disfrutarla o salir, no importa si salís aún lo que es un boliche o como disco, como le digan uno en sus países, o si salís a la playa, para poner la canción y disfrutar con tus amigos es perderte, olvidarte de todo lo que existe, creo que eso es bueno, el sonido está lindo, me gustó el Span English, Dana se había súper bella, me gustó, no amé la voz de él, me gustó, pero no pudo lucirse tanto y Dana se lució igual con su voz. Desgraciada, y nada, me gustó todo el video, todo el video se sintió eso, como empezar así como tranquilos y después explotarla, me gustó muchísimo, así que comentenme que les pareció a ustedes, creo que esto ya lo pregunté, que les gusta cuando canta Dana canciones románticas, a mí me encanta, y es como el lado que más amo de Dana, me gustan las canciones más así como más movidas, pero al mismo tiempo amo más todavía las canciones varaditas, siempre, creo que lo voy a repetir siempre, es algo que me gusta mucho, suena muy lindo, así que comentenme en los comentarios, qué les pareció el tema, qué les gustó, qué no les gustó, puede haber cosas que no les gusten, así que nada, si les gusta es que se introduzcan en este género musical, así, a mí sí me gusta, es algo nuevo, creo que hay un par de canciones en COO, en el álbum que pueden llegar a sonar un poco parecidas, un poquitito parecidas, pero no tan similar, así que comentenme, los leo, para mí 10 de 10, así que comentenme ustedes qué puntuación le ponen, por qué, si les gustó algo, si les gustó todo, si les gustó media, sí, eso, abajo, comentarios, besos, abrazos, hasta la próxima